... Organizado por la Junta Central de Semana Santa y patrocinado por la Concejalía de Turismo del Ilustrísimo Ayuntamiento de Villarreal. Y que es el prólogo de toda una serie de actos que desde hoy y hasta el domingo de Resurrección se celebrarán en nuestra ciudad dentro y fuera de la Semana Santa propiamente dicha. Recibamos pues a la imagen de la Virgen de los Dolores que hará su entrada con las notas de la marcha Espéranos en el cielo de José Manuel Mena Herbás interpretada por la agrupación musical Virgen de Gracia de Villarreal. La Virgen de la Junta Central de Semana Santa La Virgen de la Junta Central de Semana Santa La Virgen de la Junta Central de Semana Santa La Virgen de la Junta Central de Semana Santa La Virgen de la Junta Central de Semana Santa La Virgen de la Junta Central de Semana Santa La Virgen de la Junta Central de Semana Santa Gracias por ver el video. 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 Es el turno para la formación de Belarreal, la agrupación musical Virgen de Gracia, que hará su entrada a losones de la marcha Pescador de Hombres de Cesario Gabarín Azulmetti. Gracias por ver el video. 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 Enhorabuena. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.